Hey, esa bolsa toda la fumé Ahora que ya me acomodé Tengo tres modelos acostada a mi vez Par de haters que quisieron que quieran Estoy alucinando y no es por la fe Con esa mirada me pido que me quede En un movimiento estoy haciendo que ruedas Hay desconexiones dentro y fuera de la red Que estoy fumando y tan aranja y pez Estamos festejando y te se enoja pez Yo sigo con Pablo en busca de ver Y María y me siguen haciendo pared Varias de mis letras estatuadas en piel Estamos en el Corsair a tu merced Hood, baby, en tu barrio me quedo Esa vieja que es Argentina, nosotros tenemos weed Dentro y fuera de Argentina, deportamos este estilo Que yo sigue más llave, que yo sigue más free Que yo empecé de cero, esa mierda no me olvide Aparte de lo que tengo, yo siempre te lo convido Estábamos en el tema fumando con mis seguidos Como siempre, esa copia está buscando mi sonido Hey, esa bolsa toda la fumé Ahora que ya me acomodé Tengo tres modelos acostada a mi vez Par de haters que quisieron que quieran Ir alucinando y no es por la fiesta Con esa mirada me pido que me quede Pero en un movimiento estoy haciendo que ruede Hey, esa bolsa toda la fumé Ahora que ya me acomodé Tengo tres modelos acostada a mi vez Par de haters que quisieron que quieran Ir alucinando y no es por la fiesta Pero en un movimiento estoy haciendo que me quede Pero en un movimiento estoy haciendo que ruede Pero en un movimiento estoy haciendo que ruede Pero en un movimiento estoy haciendo que ruede